La oposición de segunda edad de Madrid Suben un poquito comparado con primaria, 77 con 87 para ser exactos Costa igual de dos pruebas, la primera prueba A y B y la segunda prueba A y B La primera prueba A y B, esa vizca es la parte práctica, la de los contenidos del temario y el supuesto práctico, ¿vale? La práctica, la del supuesto, tenéis el anexo 7, me apunté, que le echéis un ojo para ver más o menos sobre qué puede ir Esa parte hay que multiplicar la nota por 0,7 y la del temario por 0,3 Recordad que os tiene que dar por lo menos un 5 para poder acceder a la otra fase Segunda prueba, la programación, claro, la A y la parte B, la unidad didáctica La programación en secundaria creo que son, sí, 80 folios, incluidos los anexos Diferencia con los maestros, está claro DIN A4 como siempre, Arial 12, sin comprimir y doble espacio La portada no está incluida en los 80 folios Tener cuidado que los anexos sí que están incluidos, ¿vale? Y hay que tener un mínimo de 15 unidades didácticas en cada programación Esa vizca las tenéis que poner y que secuenciar La parte B, que es la unidad didáctica, si no me equivoco, sí Igual que siempre, 3 unidades al azar, tenéis que elegir una Igual que en los demás, en la cerrona no podéis estar con conexión interna Por lo cual ni móviles, ni dispositivos como portátiles y todas estas cosas Pero sí que en la parte de defensa delante del tribunal Pone que podéis aportar el material que queráis Siempre y cuando lo aporten contenido, ¿vale? ¿Qué más? Sí, igual, la hora Igual que el maestro, vale, tenéis 20 minutos más o menos pone para la programación 30 para la unidad didáctica y unos 10 minutos de debate con el tribunal En la convocatoria leerosla, siempre os lo digo En que yo os intento ayudar un poquito Yo me la leo, pero vosotros tenéis que leerosla entera, ¿vale? Entonces, más que nada para llevar bien atado lo que tenéis que establecer en vuestro trabajo Pone que podéis echar un ojo en... El título es Pautas Que me la apunté tal cual para que no se me olvidara Pautas para la elaboración de la programación didáctica en la etapa de educación secundaria obligatoria Digamos que es un PDF, creo Que hizo la Universidad de Zaragoza En el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte Por lo cual ahí podéis echar un ojo para ayudaros un poquito en realizar la programación Poner algunos puntos Yo que sé, siempre mirar diferentes trabajos Porque nos puede dar, no copiar, ¿vale? Nunca copiéis Pero sí que os puede dar ideas de algo que a vosotros no se os haya ocurrido O os puede dar alguna idea que vosotros podéis modificar y adaptar a vuestra programación O a vuestra unidad didáctica Es decir, no está de más que miréis otros trabajos, otras programaciones Vamos, que no cerréis en vosotros mismos Sino que miréis todo lo que llega en vuestras manos Porque nunca sabéis dónde puede surgir una idea, ¿vale? Y no tengo apuntado nada más Si tenéis cualquier duda, cualquier cosita, sabéis que En las redes sociales suelo estar casi a diario Por lo cual os puedo contestar, ¿eh? Que nada más que nos vemos en el próximo vídeo Y que hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!